¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos otro día más en Pineview Drive. Y bueno, estoy aquí leyendo inglés y no tengo ni puta idea. Pineview Drive. Pineview Drive. Bueno, algo así. No me hagas caso. Bueno, vamos allá. Esto cada vez se va complicando un poquito más. Quiero decir, de sustos cada vez voy sudando un poquito más. Y bueno, vamos a empezar. Día 6. A ver. Vamos a ver. Mira que la casa es bonita, ¿eh? Pero cojones. Por la noche acojona un huevo. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Day 6. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a hacer el mismo ritual. Encender a la bicha esta. Perdón. Tengo la garganta un poquito lavadita. Bueno, nuestra misión de hoy. Pues la misma de siempre. Encender todas las luces que podamos. Tío, vaya ventisca, ¿no? Uh, la que se está cayendo. Tremenda. Vale. Encima de estar en esta casa encima con tormenta. Vale. Vamos a ir hacia arriba. Esto está encendido. Sí. Ahora sí. Vale. A ver. La tía esta me da un mal rollo. Yo no sé. Cada vez que paso por aquí me da un mal rollo que te cagas. Vale. No hay nadie fuera, ¿no? No. Se va hasta ahí la linda y me va a joder. Vale. Encendamos esta luz. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Bueno, ya está comenzando a oscurecer. Y eso no mola nada. Por aquí yo ya entré, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí que entré yo aquí. Vale. Encendamos. ¿Qué cojones? Oye, ¿y esta sombra? ¿Qué? ¿Lo veis? Es como una mujer. ¿No lo veis? O es que me estoy volviendo loco, tío. Los brazos. Es como si la silueta de una mujer, tío. Foder, ¿cómo cojones esto? Bueno, ya se está haciendo de noche. Y esto no me mola, no me mola. ¿Esto qué? ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? Me quedan pilas, tío. Vale. Vamos a mirar bien, a ver si hay algo por aquí que nos hayamos dejado. Nada aquí, nada. Vale. ¿Entendamos esto? Coño, con la tormentita de mierda. Ya empezamos. Vale. Por aquí me parece a mí que yo ya entré. Aquí no había nada. Bueno, no había nada. No, no había nada. Habían pilas, me parece, y todo esto. Y aquí había una nota, que era donde acabemos. Cerillas, vale. Y aquí ¿qué hay? Un pato, tío. Un patito de goma, ¿lo veis? Gracioso. Vale, aquí hay pilas. Perfecto. Esto está cerrado. Dios, cómo acojonan los putos cuadros, en serio. Son estilos así antiguos, tío, y acojonan un huevo. Vale. Pues por aquí nada. Vamos a mirar por aquí, por el otro lado, por la otra puerta. ¿He escuchado un ruido o algo? ¿Veis? Es que este juego te paranoya un huevo, tío. Vale, enciende. Enciende. Gracias. Vale, por aquí no hay nada. Vayamos a esta habitación. Tampoco. Vale, pues por aquí no se puede abrir ninguna puerta, así que tendremos que ir hacia abajo. Que tendría que haber alguna puerta más. A ver, por aquí. Menos mal que lo... ¿Qué? Oye, ¿habéis escuchado una voz? ¿Qué cojones? Hostia, hostia, hostia. Mirad el columpio. Mirad el columpio. Allá abajo. ¿Lo veis? ¿Lo veis en el columpio? ¿Veis? Hay como una persona ahí, tío. Columpiándose. ¿Qué cojones? ¿Lo veis, verdad? Allá al fondo. Hostia, tío. Que no estoy loco. Coño, con la niña de los huevos. No puedo ir a acostar y acabar con esto ya. Vale, por aquí yo creo que no ha cambiado nada. No, no hay nada. Vamos a encender esto. Pues seguramente tendremos que ir al columpio a ver a la tía esta. A ver si está ahí. Aunque te lo tienes que pensar bastante, ¿eh? Para ir fuera. Joder. Vale. Joder, con la niña. ¿La veis? Mírala, 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 mírala. Allá abajo, allá abajo, tío. Hija de... Vale, pues seguramente tendríamos que ir hacia allá abajo. Pero vamos a mirar por aquí primero. A ver si se nos olvida algo. Mirarla, tío. Mirarla, colega. Pero es que no sé si es una niña, porque en teoría estamos buscando a Linda. Eso sobre todo de fantasmas. Joder. Vale, encendamos esto. Y vamos a ver a la niña de los cojones. Vamos para afuera. Está cayendo la del pulpo. A ver si encontramos a la niña y está ahí. A ver si nos habla o algo. Como nos hable, me meo en los pantalones. Está malita, niña. Vale, el tobogán estaba por aquí. Ah, el tobogán no. Los columpios estaban por aquí. Pero es que estaba roto, ¿no? Había uno que estaba roto, me parece. Y se estaba columpiando en el roto. Vale, no sé ni por dónde voy. Cojones. Si el columpio estaba por aquí atrás. Está allí, míralo, coño. Eh, ya no está la niña. Ya no está. Vale, vale. Me creía que estaba roto. No, no. Es que está bien. Mira, hay una llave. Me creía que estaba roto, tío. No, el roto es el otro. Vale, yo creo que esa persona, o si es linda, o si es una niña con un mala pata, nos están guiando por algún sitio. Vamos a intentar abrir esto a ver si podemos abrirla. No. Y el muñeco se ha movido, el muñeco de paja. No, está aquí. Todavía está aquí. Está tranquilo. Vale, vale, déjalo, déjalo ahí. Tranquilo. Que no se mueva. Vamos a intentar abrir esto. Vale, no se puede. Joder, con los ruidos, tío. Vale, ahí está el faro. ¿Qué cojones? Dios, me están poniendo los pelos como el capias. Yo me voy para la casa. ¿Dónde está la casa? Joder, corre más, cabrón. Corre más. En la puta, tío. Qué asco de pavo, tío. A ver. Dios, aquí está cayendo, tío. Tremenda. Encima viene de muerte con este juego a la lluvia. Joder. Vale, ahí está nuestro coche. Todavía sigue. No sé cómo coño no lo coges, tío. Hola. ¿Habéis visto las luces de la casa? Se han encendido todas. Ah, vale, no. Que es la tormenta. Cómo mola. Vale, aquí hay una seta alucinógena. Yo creo que es lo que te has comido, una seta alucinógena. Por eso ves fantasmas, cabrón. Vale, a ver esto. Vale, a ver. Vamos a encender esto. Vámonos a mirar por aquí. Bueno, pues hemos conseguido otra de las llaves. ¿Podéis parar ya de asustar? Joder. Durante un segundo. No sé dónde irá la llave esta. A ver. Se me han acabado las pilas, tío. Se me han acabado y no es buena idea. No es bueno, no es nada bueno. ¿Cojones? A ver. Vale, ya están los bugs del juego. Este no se puede abrir. Vámonos. Vale, pues sin pila voy bastante jodido, eh, por este juego. ¿Qué? Todavía no entiendo el por qué me susurran, tío. ¿Qué me quieren decir? Parece que estoy haciendo una ouija, joder, hablando así. ¿Qué me queréis decir? ¿Espíritus del inframundo? ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a entrar por aquí. Uf, estoy muy jodido sin pilas, tío. Vale, cerrada. Puta mierda. Puta mierda de gente esta. Fantasmagórica. Aquí ya nos sale, ¿no? La pava esta. Vale. Pues no veo nada. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Vamos a ir por aquí. Vale, enciende. Oye, ¿ahora qué lo pienso? ¿Las pilas que son recargables? ¿Por qué? Porque se me acaba la pila. Ahora me he fijado. No se lo tengo que mirar bien en el vídeo. Pero se me ha acabado toda la pila y se me ha puesto ahora un puntito. A ver si lo hago otra vez. Vale, aquí no hay nada. Solo hay esto. ¿Veis? Ahora se quitará. A ver si funciona, ¿eh? Otra vez. Está en rojo. Si os fijáis en la pila. Vale. Vale, siempre me ha dado un mal rojo. ¿Veis? Mirad, ¿eh? A ver si se carga. ¿Veis? ¿Veis? Se carga, ¿no? Qué pasada, ¿no? Cómo mola, tío. Piles recargables. Vale. Como aparezca la tía aquí, tocando el puto piano, me cagaré en todo, chaval. Vale, aquí no hay nada más. Tiene que haber alguna puerta que no ha abierto. Esto seguramente será de arriba. Porque de aquí es que no hay nada. Así que vamos hacia arriba. Vale, cuando menos me lo espere me darán un susto que me cagaré en los pantalones. A ver. Vale, esta puerta estaba cerrada, ¿verdad? Joder, con los putos ruidos. Vale, cerrada. ¿Qué? Guau, tío. Se me ha puesto... Chaval. Me llamaréis loco. Pero, colega, tenéis que jugar a este maldito juego. Vale que no salen zombies ni mierdas. Pero, colega, esto acojona que dé la, tío. Vamos a encender esto. No. Entenderlo, gracias. Pero aquí no había puertas, ¿no? No. Vale, pues tiene que haber por aquí alguna puerta. Seguramente será la de arriba. Pero quiero mirar bien. Vale, aquí nada. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Mi habitación. Tampoco ha cambiado nada. Ese espejo me da un mal rollo. Vale. Seguramente tendremos que ir arriba. El espejo y la vieja esta me dan mal rollo. Vale, vamos por aquí. Vale. Vale, había una habitación aquí. Por aquí había una habitación. ¿Qué cojones? Dios, tío. Puta electricidad. Otra vez la vieja, eh. A ver, por aquí. Y por aquí. Ahí, ahí, ahí. Esta es la llave. Esta es la llave. ¡Qué susto, coño! Hijo de puta. Hostia, me creía que era la tía, colega. Ya me estoy empanoyando. Ya me estoy empanoyando demasiado. Vale, una llave. Y las... ¡Cojones, tío! A ver, aquí no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale. Un armario. No puedo abrir el armario este gigante. Este armario empotrado. Vale, pues... Hemos encontrado otra llave, así que yo creo que aquí ya no hay nada más. ¿No? Vamos a encender esto. ¿Por qué lo he apagado? Vale. Pues no hay nada más. Vámonos. Joder, con la mierda de... ¿Y aquí dentro? Aquí ya he mirado, ¿eh? Pero que... Quiero mirar si ha cambiado algo. No, no ha cambiado nada. Vale. No sé, pero esta casa me da el presentimiento de que aquí vivían brujas o algo. Porque, colega... Joder, esto no puede estar así. Vale, vamos por aquí. A ver si la llave abre esta puerta. No. Hostio, no sé dónde la abre. Es que no me acuerdo, tío, de las... De las puertas. Porque cada vez hay más puertas y cada vez se me olvidan todas... Se me olvidan las cerradas. Me voy a tener que apuntar, tío. Vale, por aquí... Coño. Vale, vale, vale. No sé, es que lo intento mirar todo. A ver. El problema ese de mirar todo es que... Te aparece de todo. Vale. Vamos por aquí. Vale, tenemos tres llaves y no sé de dónde son las llaves estas. Vamos por aquí, a ver. Ajá. No hay nada especial. Vale. Por fin hemos abierto esta. Joder. Vale. No me jodas, que ahora salen payasos, tío. No me jodas, chaval. Hostia puta, tío. Qué hijo de... Eh, ¿y esto? Sí, sí, tú sigas así. Verás como se levante el puto bicho. Hostia, me acuerdo de la película de IT, tío. Fue una puta maravilla, tío. Hostia. Es que qué recuerdos, tío. IT, tío. Qué grande el puto payaso ese. Vale. Aquí hay algo raro. Esto no sé qué es. Vamos a abrir esto. ¿Qué? Coño, tío. Vamos a cargar, coño. Si acabas de coger pilas, tío. Vale. Eh... Aquí hay otra nota. O sea que seguramente... Esto acaba aquí. Un mando. Un mando. Un mando. Vale, no cambia, ¿eh? Podemos cambiar de canal porque... No tendrá mucha audiencia esto. No. Vale, pilas. Vamos a mirar bien por aquí a ver si hay algo más. Otro armario. Y aquí no hay nadie, ¿no? Vale, pues vamos a leer la nota. Vale. Vamos a leer la nota. A ver qué nos dicen ahora. Los ruedas se brindaron de nuevo la noche. Pero esta vez... He oído a ellos también. Muy claramente. Puta linda. Como me está... Cagando. Día 7. Como me está acojonando la linda esta. Bueno, chicos. Hemos pasado de día. Espero que os haya gustado. Le dais a like, favoritos, comentáis. Y ala, mirad debajo a las camas. Venga, hasta luego.